Si un amor cayó del cielo, no pregunto más En mis sueños nunca pierdo la oportunidad Aunque a veces se equivoquen, no confundo más Voy a hacer que mis cenizas vuelvan al papel Siempre soy, ya es parte de mi ser Siempre soy, lo claro entre los dos Siempre soy, ya es parte de mi ser Quiero hacer, cosas imposibles Cosas imposibles La mutación del porvenir es la eternidad No me hablen esperanzas vagas, percibo realidad Siempre soy, ya es parte de mi ser Siempre soy, lo claro entre los dos Siempre soy, ya es parte de mi ser Quiero hacer, quiero hacer Cosas imposibles Cosas imposibles Quiero hacer, quiero hacer Cosas imposibles Cosas imposibles Cosas imposibles Bueno, muchas gracias